Que viva la vida, esa fue la frase con la que inició el encuentro de gobierno y comunidades en el barrio La Magdalena en Barranquilla. Gobierno con los barrios populares, una iniciativa promovida por el presidente Petro que el pasado lunes 6 de mayo arrancó en la localidad Ciudad Bolívar en Bogotá. Pues este martes 7 de mayo fue el turno de Barranquilla. En la ciudad hubo dos llamados, uno en el barrio La Esmeralda, localidad suroccidente, puntualmente en la institución educativa distrital Evarto Turizo Palencia. Hubo además una segunda jornada en el barrio La Magdalena, esta es localidad suroriente, en el IED Marco Fidel Suárez, a la que además se convocó a la ciudadanía a participar de este encuentro. Un evento amenizado por la inocencia y la alegría derrochada por los pequeños que integran la banda musical del IED Marco Fidel Suárez. Considerable espera que fue amortiguada con un refrigerio repartido a los asistentes por estudiantes del Sena Regional Atlántico. Y luego de varias presentaciones culturales, fue un sonido de helicóptero el que alertó a los asistentes, quienes en medio de aplausos advirtieron sobre la posible pronta llegada del mandatario. De esa manera, se dio el segundo encuentro en Barranquilla en medio de esta correría por todo el país, encabezada por el presidente Petro, quien junto con varios funcionarios de su gabinete, llevan a cabo una serie de encuentros adelantados por el gobierno nacional, en el que afirman se busca un acercamiento con los sectores más vulnerables. Cambian la fórmula con la que se calculan las tarifas del servicio de la energía, siendo además el gobierno nacional quien asuma los cobros de la llamada opción tarifaria. Ese fue el tema central de este encuentro que se dio en la ciudad de Barranquilla. Que deberían disminuir el precio de su tarifa a sus propios costos de producción, que son los menores en toda la generación de la energía eléctrica en Colombia. Por tanto, yo les imparto una orden, ministro. Bajen las tarifas eléctricas en Colombia. Si quieren, busquen una fórmula intermedia con la mía. Pero de aquí no sale un engaño en las tarifas de energía eléctrica para la población. La orden del presidente a los funcionarios del sector de la energía en nuestro país fue clara. Bajen las tarifas de la energía eléctrica para la costa. Es un compromiso del gobierno nacional, no tiene que ver el distrital ni el departamental. Es la nacionalización de la llamada opción preferencial, que es una deuda que hoy cada familia tiene con las empresas de la energía eléctrica por decisión de Duque. Porque al congelar las tarifas no le contó a la ciudadanía que eso era una deuda y ahora la tienen que pagar. Lo que hemos acordado es que la nación paga esa deuda a cambio de las familias. Son tres, seguirá la discusión, pero hay que tomar decisiones antes de un mes. Energía para la gente, estrategia con la que el gobierno Petro pretende acabar con los dolores de cabeza producidos en vez del calor por los altos costos de la energía sumado a proyectos además de paneles solares para cerca de 10.000 viviendas en barrios populares en Barranquilla. Esa es otra de las estrategias que hoy está sobre la mesa, proyectos que la comunidad en general espera lleguen a ser una realidad. Informó Neife Castro para CTV Barranquilla en todas partes.